Porsche celebra el 20 aniversario de su serie Boxster, en la nueva generación le agrega un número al nombre, ahora se llama 718 Boxster. En el diseño poco ha cambiado, pero si en el motor, el anterior 6 cilindros fue sustituido por un nuevo 4 cilindros turbo alimentado. Estamos en Portugal para probar el nuevo Boxster, el primero fue presentado hace 20 años, el nuevo viene con un par de modificaciones, una nueva suspensión y sobre todo un nuevo motor. El 6 cilindros fue sustituido por un 4 cilindros, algunos se asombrarán, pero también con este motor y una potencia en el Boxster S de 350 caballos, divierte mucho manejarlo. Al fin y al cabo, el nuevo Boxster S tiene, a pesar de su motor más pequeño, 35 caballos más de potencia y 60 newtons metros más de par máximo. El cabriolet dos asientos se luce con más potencia, menos peso y más eficiencia. Con la caja de cambios de doble embrague, acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos, velocidad máxima 285 kilómetros por hora. Consumo homologado, 7,3 litros cada 100 kilómetros. Precio de la versión S en Alemania, 69.000 euros. La suspensión es ahora algo más firme. Además, viene con la gestión activa de suspensión PASM. La distancia al suelo se reduce en 20 milímetros y en el modo Sport Plus, la suspensión se endurece aún más y el auto toma todavía mejor las curvas. Con levas al volante, pueden también ponerse cambios manualmente. Nuevo es un pequeño botón giratorio para elegir diferentes modos de conducción. Conclusión en ruta, el auto se maneja con gran precisión y acelera como un cohete. No hay de qué quejarse. Ahora vamos a una pista de handling. Allí queremos llevar al Boxster S, al límite. En la pista de Slalom, el instructor de Porsche, Matthias Hofzuma, nos demuestra qué efectos tiene la dirección un 10% más directa para el comportamiento de marcha. También responde bien a rápidos cambios de dirección. Y no se descontrola tampoco al límite. Ni siquiera un cambio de carril a 110 kilómetros por hora y sin frenar le causa problemas, si bien sobrevira un poco. Volvamos a la carretera. ¿Cómo ve Klaus en su conjunto el Porsche Boxster S? Mi conclusión se trata de un Porsche 100%. Da lo mismo que tenga 6 o 4 cilindros. Es un deportivo de verdad. Đápisos partichialey. Miímite Consortio. Es un deportivo deonym vsду Paul.